Música Tuve el amor de mi vida y fue muy cierto Pero luego lo perdí yo y me arrepiento Ella fue lo más hermoso de mi vida Quisiera que regresara más y que ya no podía No me saco nuevamente los recuerdos Aferrado estoy a diario a los momentos Necesito tus caricias y tus besos De la haber temado a ti no me arrepiento Fuiste eres y será lo mejor que me ha pasado Fuiste eres y serás mi recuerdo más deseado Fuiste eres y serás la mujer que más amado Fuiste y eres y serás de quien sigo enamorado Todo me recuerda a ti y en cualquiera para ti Me te juro sin recordarte Mis labios aún no moridos sin esperarte Y me muero de la piel de poder acariciarte En mi mente siempre yo tengo tus besos Extraño tu hermosa pena o sea que me diga de tu cuerpo Pero sé que ha pasado mucho tiempo Y a pesar de lo que haga ya no volverás lo siento Fuiste eres y serás lo mejor que me ha pasado Fuiste eres y serás de quien sigo enamorado Fuiste eres y serás mi recuerdo más deseado Fuiste eres y serás la mujer que más amado Y acepto Que no te olvidar Fuiste eres y serás mi recuerdo más deseado Un hugo maravilloso Fuiste eres y serás noiques asociarte Fuiste eres y serás de quien sigo enamorado Fuiste eres y serás de quien sigo enamorado Gracias por ver el video.